Bienvenidos amigos a una cápsula más de El Gran Viaje donde vivirás la mejor experiencia de tu vida. En esta ocasión conoceremos Talpa de Allende, Jalisco. Acompáñame. Bienvenidos a Talpa de Allende, Jalisco, famoso lugar por su venerada y milagrosa Virgen del Rosario que custodia este sitio. Sus habitantes son muy cálidos y amables con los turistas. Miles de peregrinos recorren un arduo camino desde sus hogares hasta llegar a los pies de la Virgen para cumplir sus promesas y claro, para pedirle milagros. Después de visitar a la Virgen en su santuario, podrás disfrutar de grandes y deliciosos platillos típicos de la región, sin olvidarte de un delicioso postre de guayabate de distintos sabores que allí mismo se fabrican. Podrás apreciar las tradicionales danzas, peregrinaciones y distintas tradiciones que Talpa de Allende te ofrece. Y claro, si quieres llevar algún recuerdo de lugar para tus familiares y amigos, podrás comprar el tradicional chicle de Talpa y claro, el delicioso rompope de distintos sabores. No olvides comprar las deliciosas conservas de frutas típicas del lugar, que estoy seguro te van a encantar. Talpa de Allende es un lugar lleno de misticismo y tradición que te está esperando. Y bien amigos, les dije que este lugar les sirve a encantar. El Gran Viaje, donde vivirás la mejor experiencia de tu vida, te lleva a Talpa de Allende, Jalisco y a muchísimos más lugares. Síguenos en nuestras redes sociales como Estudio21 y yo soy Alejandro Vela, nos vemos en la siguiente cápsula de El Gran Viaje. Hasta la próxima.